Bueno, empezando que los que están en más situaciones de riesgo son las personas que se desconocen o por lo menos los familiares no conocen la situación o ubicación exacta donde están detenidas y según los estándares internacionales estarían calificados como una desaparición forzada. Nuestra mayor preocupación en estos casos es que estén siendo sometidos a intensos interrogatorios donde se practiquen técnicas de tortura. Muchas de las personas que han sido descarceladas han denunciado malos tratos, tratos humillantes como desnudos, amenazas de abuso sexual, colpizas, pases de corriente. Han sido muchos los testimonios muy desconsoladores sobre el trato que están recibiendo o que recibieron los que han estado privados de libertad. Esos son los casos más preocupantes y también los casos que han sido descarcelados y que continúan en proceso judicial. Además de los que continúan en prisión y que les estarían imputando más de un delito, por ejemplo, les están imputando desorden público, instigación a delinquir, propagación de epidemia, en muchos casos atentado o resistencia, incluido el desacato. De todo lo que acaba de describir estamos hablando de aproximadamente un grupo de mil personas víctimas del régimen de bienes paneles. Nosotros hemos registrado 809 hasta el día de hoy, el último cierre que tuvimos, pero tenemos conocimiento de que hay más personas porque muchos de las personas que se han comunicado con nosotros nos han manifestado que previamente tanto los instructores penales de los casos que están detenidos o estuvieron detenidos como los abogados de defensa le han aconsejado no hacer denuncias públicas ni comunicarse con nosotros o las organizaciones que están registrando casos de detenido. Entonces, sí estimamos que la cifra pueda ser más de miles y todavía queda más. El régimen no se ha decidido a dar una cifra oficial acerca de la cantidad de personas que detuvieron a raíz de las protestas del 11 de julio. Bueno, después del 11 de julio, la militarización y el terror es lo que predomina ahora en el contexto cubano. Las familias están atemorizadas por cualquier cosa que les pueda suceder. De hecho, cualquier recurso legal que les hemos aconsejado piensan que podría ser una motivación política porque todo puede ser interpretado de esa manera por las autoridades. Las amenazas han sido directas, incluso aquellos que hacen publicaciones en sus redes sociales apoyando a los manifestantes o convocando otras protestas en las redes sociales han sido llamados, citados oficialmente, interrogados. Le han aplicado incluso actas de advertencia amenazándolo de que los van a procesar por delito. Entonces, ese terror inhibe al resto de la sociedad de pronunciarse. Realmente mucho, mucho miedo y muchísima desesperación también. Inhibe a la mayoría de la población, pero desde hace 60 años el Estado ha venido perfeccionando sus mecanismos de control que llegan hasta la comunidad a través de las organizaciones afinas al gobierno como los CDR y el establecimiento de brigadas de respuesta rápida. Incluso en situaciones como, no sé, en tiempo de paz, como vamos a decirlo así, o de control, ya ellos en los centros de trabajo ya tienen controlado quién va a salir en una situación de protesta. Entonces, ellos tienen un sistema de control muy, muy efectivo y por eso es que han logrado que la mayoría de la población se contenga. La situación es muy caótica, especialmente lo que han vivido los manifestantes que han sido liberados y han dado su testimonio da fe de que en las cárceles en Cuba se torturan.